Bueno chicos, os volveré a hacer otro latito y ya lo dejaré hasta la tarde, porque enseguida me tengo que marchar a hacer unos recados con Jorge. Lo vamos a titular Miedo a enamorarse. Esta es la historia de dos chicos que se conocieron en un momento dado de la vida, en que él se sentía triste y ella también estaba a falta de amor. La chica se llamaba Sandra, que se llamaba Sergio. Sergio lo había pasado muy mal en su otra relación, pero muy mal, muy mal. Tenía mucho miedo de las mujeres, tenía mucho miedo de que le hicieran un mogollón de daño. Cuando conoció a Sandra, se dio cuenta que le quería muchísimo, pero tenía muchísimo miedo a este y evitarle sus sentimientos. Sandra tenía mucha paciencia con Sergio, muchísima paciencia. Le decía, tú sabes que te quiero, tú sabes que nunca te haría daño, que nunca te rompería el corazón. Le decía, lo sé, lo sé, lo sé, pero he sufrido tanto que Sandra le decía, pero no todas las mujeres somos iguales. ¿Cómo puedo hacer para que tú me comprendas? ¿Cómo puedo hacer para que tú intentaras creerme? ¿Cómo puedo hacer para que todo lo que yo te digo te llegara al corazón? ¿Cómo puedo hacer para que realmente me quieras y estabilices todo lo que sientes? A veces, a veces, a veces, Sandra se sentía la mujer más derechada del mundo. Incluso le llego a decir a Sergio, Sergio, parece que no me quieres. Porque por mucho que yo lo intento, por mucho que yo te lo digo, te lo demuestro, pero veo que... que no consigo llegar a tu corazón. Quizás por el daño que te han hecho. Y Sandra ya es que no sabía qué hacer. Estaba desesperada la pobre porque amaba con locura a su novio Sergio, a su amado, a su enamorado. Él también la quería mucho. Realmente él estaba loco por ella. Pero le daba tanto miedo este vez a sus sentimientos. Tenía miedo que si le decía mucho que la quería, mucho que la amaba, y sin ella no vivía, ya se reiría de él. Y le haría lo que su ex le hizo, de dejarle. Sandra estaba desesperada. Un día ya no pudo más. Y le mandó un mensaje en el que le decía, lo siento mucho, amado mío. Te quiero con todo mi corazón y tú lo sabes muy bien. Pero no puedo esperar más. Porque por mucho que yo te diga, por mucho que te he demostrado, si no te hago feliz, prefiero dejarlo. Aunque me acueste lágrimas, me rompa el corazón. ¿Pero qué puedo decirte? Ojalá encontraras otra mujer. Pero es que no es eso. Tampoco. Porque aunque encontraras otra mujer, porque encontrar puedes encontrar mil. Pero con todas te pasaría igual. El problema no es que no me quieras. Es que yo sé que tú me quieres. Pero hasta que tú no aclares tus ideas, hasta que tú no te des cuenta de que una mujer te quiere y que está intentando hacerte feliz, no hay nada que hacer. Entonces ella siguió con el mensaje que le decía. Tómate el tiempo que tú quieras. Y cuando realmente estés preparado para estar conmigo, búscame. No antes. Había dos palabras le durieron muchísimo a Sergio. Pero a la vez le hicieron reaccionar. No soy Dios mío. Sandra no aguanta más. Tengo que hacer algo porque yo la amo. Ella es la mujer de mi vida. Es que es la mujer de mi vida. Es que la adoro. La amo. Estoy loquísimo por ella. Soy un imbécil. Le digo, ¿en qué estoy pensando? Tengo a la mujer más maravillosa del mundo a mi lado. Y nunca le digo que la quiero. Nunca estirito sus sentimientos. Cuando ella siempre, todo momento me dice lo mucho que me quiere, me cuida, se preocupa de mí. No puede ser. La he tenido muy abandonada. Entonces cogió y la llamó. Le pidió mil perdones. Sandra, amor mío, le decía, perdóname. A veces es que no solo tengo la cabeza, pero también compréndeme. Me han hecho mucho daño. Sandra le decía, yo te entiendo, porque a mí también me han hecho mucho daño. Tú sabes que yo te quiero. que no hay otro para mí. Ni lo hay, ni lo habrá. Pero ¿cómo hago para llegar a tu corazón? Dios mío, ¿cómo hago? Empecé a llorar. Yo te decía, no, amada mía, no llores, por favor, no llores. Departes el alma si te veo llorar. Solo quiero que seas feliz, que sonrías. Sabes que te quiero, te quiero, pero a veces es que soy muy poco, un poco torpe. No sé cómo decirte las cosas. No sé cómo exteriorizar todo esto que tengo aquí, en mi corazón. Si tú estuvieras en mi corazón, te darías cuenta que creo que no existiría un hombre que te pueda llegar a querer tanto como te quiero. Se decía, pero es que yo te lo decía en el mensaje, que te tomes tu tiempo. No quiero forzarte a nada. Si tú no me quieres, pues ¿cómo puedes decir eso? No digas tontería, lo decía Sergi. ¿Cómo no te voy a quererlo a ti? Pero sin ti, Dios mío, ¿qué haría yo si eres todo para mí, tonta? Sanda dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Dijo totalmente. Entonces, ¿por qué a veces me ocultas las cosas? ¿Por qué no me encuentro las cosas como son? Y le dijo, fue muy fácil, porque hasta el momento no daba cuentas a nadie, te encontraba solo, pero te prometo que a partir de ahora te contaré todo, todo lo que haga, todo. Entonces, Sanda le dijo, está bien, te daré una oportunidad, te daré una oportunidad por él, porque sí, porque te quiero, pero solo quiero verte feliz. En el momento en que te vea infeliz conmigo, lo siento mucho, Sergio, o tendré que dejarte. Entonces, esa noche, se acabó un poquito llorando, llorando por la vez, queriéndose, dándose cuenta que el uno y el otro no podían estar. cuando ya iba pasando el tiempo y 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 los días. Sergio, es que se daba cuenta que Sandra, bueno, le quería, pero le amaba con locura, pero es que no se lo terminaba de creer, porque decía, hasta el momento ninguna chica me había hablado de amor. Y es que Sandra es todo dulzura, es que no me lo puedo creer, pero no me lo puedo creer. Y Sandra se daba cuenta, ¿no? Decía, oh, que cuesta mucho, es que le termina de costar, ¿eh? pero era muy comprensiva y le quería mucho. Y le decía, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. Entonces, él dijo, voy a cambiar por completo. A partir de ahora, cada vez que esté con ella, que comunique con ella, le diré que es la mujer de mi vida, que la quiero, ella se lo merece todo, esa paciencia que tiene conmigo. Es tan negada, tan, es que lo tiene todo, realmente, lo tiene todo. Entonces, por fin, Sergio se dio cuenta y se volcó en Sandra. Y de esta manera fueron los novios más felices del mundo. Lo que en un principio, quizás, pudo llegar a ser una ruptura, pero no por que dejaran de quedarse al revés, porque ella pensó, quizás a Sergio que no le hago feliz. Era demasiado amor lo que había en esa pareja. Demasiado. No se conocían de mucho tiempo, eso es la verdad. Pero, desde el principio se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Y Sandra para Sergio siempre, 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 se hagan a la luz que iluminen su camino. Porque sin Sandra, cari a él, se sentiría como ciego. Sandra era como el azarillo de torner. Y como se daba cuenta que Sandra le quería, lo amaba, lo respetaba, lo cuidaba, vivía por él y para él. él exteriorizó todos sus sentimientos, le contaba todo, sin problemas, sin dudas, porque sabía que en ella había encontrado todo. Una buena amiga, un amor, una novia, hasta una compañera en el futuro. Así fue como todos sus problemas se erradicaron por la paciencia, perseverancia y tenacidad que Sandra hacia su Sergio en todo momento tuvo. Bueno, chicos, un besito.